Hola gente de Evolución Betas 1A, vamos a hablar acerca de lo que es el cultivo de mimita Vamos a estar mostrando un par de cositas más para seguir ampliando el conocimiento de nosotros En cuanto al cultivo de mimita aquí en el criadero, así que no se pierdan este contenido Sigan uniéndose a nuestro canal Evolución Betas 1A, así que bienvenidos Bueno mi gente, miren como amaneció este cultivo Bendecido mi gente, miren eso, miren eso Cargado, cargado de mimita Todo eso es mimita, ese cajón entero está así mi gente Lleno de mimita Llenito, 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 llenito Es un abuso de mimita que hay ahí, miren un cajón grande Ustedes ven una bañera grande Y eso está podrido Miren, miren, miren Eso es el cultivo mi gente Miren estos cultivos Yo tengo aquí más cultivos Que he estado trabajando, los que he estado sacando de mimita En lo que van desde los días Algunos tienen todavía que le queda Le quiero mostrar algo, miren Que yo siempre le hablo De el colador Siempre le voy a estar hablando De los coladores Para uno sacar especialmente Esos gusarapos Esos gusarapos nosotros los sacamos a través de estos coladores Que dejan la mimita Pero nos llevamos los gusarapos Yo quería mostrarles Esto especialmente Para que ustedes tengan conciencia De que tienen que Estos gusarapos Tienen que llevárselo Porque si no Van a exclusionar Y eso Eso se va a volver mosquitos Y te van a picar a ti mismo Entonces Hay que tratar Al 100% De diario Venir Porque es bueno Porque así el fitoplancton O sea Microalga No se le pega Al recipiente Donde usted tiene la mimita Ahora mismo Ya yo le eché El fertilizante Ya yo le eché fertilizante A esa agua Aunque ya yo le he sacado mimita Ya yo le he sacado mimita Eso no tiene madre Mijer Que a esa agua Y le volví a echar fertilizante Y le estoy sacando la La Digamos Los gusarapos Y los acaros rojos Que tenga Pero que yo voy a hacer Ahora mi gente Le voy a echar agua Entonces Al echarle agua Yo lo que voy a hacer Es que estoy como Renovando esa agua Para que vuelva la mimita Y surja Mediante el producto Que le vamos a echar Porque vamos a fertilizar Aquí estamos fertilizando Esa agua verde Que todavía Tiene potencial Para volver Verle a sacar La misma mimita Eso es lo que estamos haciendo Aquí mi gente Miren Estoy limpiando bien Aunque ya En otro Digamos Los tailandeses No lo hacen así Los tailandeses De una vez Le dan más fuerza Agua Y esa agua Ellos lo botan Ellos no cogen Esa lucha Tienen más Tienen más espacio Que nosotros Ellos botan De una vez Lavan bien Los recipientes Y agarran Y vuelven Y vierten Agua nueva Eso hacen Los tailandeses Los tailandeses No cogen esa lucha O indoneses Porque en realidad Ya los tailandeses Y los indoneses Hacen esto Para ellos Tener mimita En su criadero Si tienen la facilidad También de ir a buscar Ellos buscan también Miren algo Aquí también Eso es agua verde Miren como está esa agua Se parece negra Pero es verde Miren Miren Eso es agua verde De tan oscura Que está esa agua Parece negra Pero eso es agua Verde De fitoplancto Ya esta agua Yo la voy a utilizar También Para echarle También a esos recipientes Que ya me di en mi mitad Pero le voy a echar Más agua Esta verde Miren como está eso Verdecita Esa agua Verdecita Verdecita Eso con el producto De nosotros Mi gente Ya yo entonces Le pasé El colador Miren Que no tienen No tienen nada De usar Ahora Esto Yo lo voy a botar Porque tiene como Una basurita Pero Es más No lo voy a botar Nada Se lo voy a echar aquí Vengan a ver Que hago yo Con ellos Miren lo que hago yo Con estos gusarapitos Aquí están Unos peces de lujo Que yo tengo El agua está verde Así Es por lo mismo Mi gente Porque Al yo vaciar Ver tire Los gusarapos Con un poquito De fitoplantón Aquí Y le hago así Para limpiar El colador Se ha puesto Verde el agua También Pero no le hace Daño a los peces Esos peces Se comen Todo eso Gusarapito Ahora mismo Miren como está Eso es una bendición Mi gente Esto de la mimita Del cultivo Es una bendición Eso es un palo Eso no ha fallado Gracias a Dios Aquí yo tengo 24-7 Mimita Otra cosa más Que le quiero enseñar Rápidamente Otra cosita Que le quiero enseñar A mi gente Miren Yo tengo más cultivo De agua verde Miren Todo esto Que está aquí Es agua verde Miren como está Es agua verde Concentradita Miren Ustedes ven Eso es agua verde Ahí Ya le vamos a soltar A mimita A todita Le va a generar Mi gente En cubeta Un saco De mimita Toda Toda Esa van a generar Un saco de mimita Igualito Como estamos Haciendo allí Miren También Porque estamos A un nivel Mi gente Que para la gloria De Dios Esto da Para vender Mimita Miren Allá abajo Tengo Ese cajón Que ustedes ven Ahí Es de agua verde Ya tiene Mimita También Y está Eso está Podrido En mimita O sea Mi gente Que esto Es rentable Ustedes ven Esos cajones Así Eso tienen Su mimita Todavía Déjenme mostrarles Eso tiene Su mimita Ahí todavía Aquí tenemos Un poquito Del producto Que todavía Nos queda Pero Aquí tengo yo Miren Ahí tengo yo Una cubeta Que lo que me costó Fue Como 500 pesos Todos los productos Y lo eché Ahí todo Y hice una cubeta Eso está lleno Todavía Miren cómo está Lleno Lleno Vamos a ver Estoy buscando El coladorcito Recuérdense también De tener coladores Especiales Yo tengo varios Ya Miren Es un coladorcito Que lo hice yo mismo Para poder trabajar Mira ahí está La active Y también está El lado De yo trabajar Los peces Como la mimita También En Amazon Venden unos coladores Muy buenos Por cierto Ustedes lo pueden comprar Lo venden en Amazon Mirenlo aquí Eso es Ultra fino Mi gente Eso sirve Para la artermia Para la mimita Para lo que usted Quiera agarrar Que sea para colar Bien fino Eso se lo va a colar Eso no se le ve En los hoyitos Miren Eso es fino Vamos allá Vamos Miren aquí Aquí vamos a ver Miren Miren Eso tiene mimita Miren Que viaje de mimita Miren Aunque no se vean Ahora mismo Por arriba Ella está Por abajo Mi gente Miren Que viaje de mimita Tiene eso Le llega Miren Vivita Ustedes ven Eso es grasa Mi gente Eso no es Que dique Vamos a ver aquí Aquí puede ser Que hay un chino Miren Miren Ahí Ahí también Ustedes ven Vamos a ver aquí Ahí tiene También Miren Ustedes ven Aunque no se vean Yo sé Mi gente Que ahí está Ella Ella está Ahí Este no tiene Mucha Pero tiene Su chin Miren Tiene su chin Mucha no tiene Pero va a tener Mucha ahora Porque yo le voy a echar Agua nueva Le voy a echar De esa agua Del fitoplanto Que tenemos ya lista Miren Mi gente Miren Miren Como está No hay tanta Pero ya con esa Mi gente Yo pongo eso Que se nubla De nuevo Es el truquito Que yo le estoy dando Porque esta agua Cuando ella la pone Marrón Marrón Es que yo Yo veo Que la descartan Entonces Todavía esa agua No me ha llegado Marrón Yo la veo Verde todavía ¿Me entienden Lo que es? Por eso que yo Entonces Ahí no hay nadie Lo que agarra Un zarapito Que se me coló Ustedes ven también Es por eso Que yo tengo Que estar colando Diario Ustedes ven Hay chiquitica Que yo no sé Que hay Porque ya yo le pasé Con ese colador Con ese Le pasé Y le saqué Una gran cantidad Ayer Pero aquí Si estamos fundidos Aquí se ve A simple vista Mi gente Miren esto Es fundido Que estamos Mi gente Aquí Miren Yo no le pasaba El colador ¿Qué pasa con esto? Yo primero le paso El colador Que yo uso Para limpiar La mimita A eso Después que yo Le paso ese colador A esto Que es el colador De limpiar la mimita Todo eso Va a quedar limpio Ustedes se van a dar cuenta Va a quedar limpiecito Todo eso Entonces Cuando ya eso Te limpio Ahí yo vengo Y me llevo La mimita limpia Que ese es el truco Ese es el verdadero truco Ahora yo voy a agarrar Voy a limpiar esto Le voy a echar agua A esto De la fitoplancton Y a todos los demás En base Así que Bueno mi gente Ya ustedes saben Eso fue todo por hoy Espero haberlo bendecido Hagan su pregunta Cualquier cosa Para nosotros Estar Respondiéndole Así que ya ustedes saben Suscríbanse Denle like Y Como les digo En cuanto al Curso De cultivo De mimita Tienen que unirse Al canal Tienen que unirse Al canal Para que puedan Entonces Optar Con todos Los truquitos Que tienen que ver Con el Con el cultivo De mimita En casa Miren como yo tengo Un mimita aquí Donde quiera Estamos burlados Gracias al señor Así que ya ustedes saben Dios me lo bendiga A todos